Ay, Llorele, Llorele, me voy contigo soledad Ay, Llorele, Llorele, me voy contigo soledad Ay, Llorele, Llorele, me voy contigo soledad Ay, mi moreno, se cree que aquel mejor hombre era él Ay, llorele, llorele, hoy contigo soledad Hay habiendo tan grief en el mundo bonito paraнять Ay, llorele, llorele, hoy contigo soledad Ay, llorele, llorele, hoy contigo soledad Ay, llorele, llorele, Soledad Me voy contigo, soledad Ay, llorele, llorele Y me voy contigo, soledad Ay, me voy contigo, soledad Ay, solita y sola, soledad Ay, me voy contigo, soledad Ay, me voy fallar, soledad Ay, llorele, llorele Y me voy contigo, soledad Ay, llorele, llorele Y me voy contigo, soledad Ay, llorele, llorelola Me voy contigo, soledad Ay, llorele, llorele, me voy contigo, soledad Ay, que fuera ese copullito que bajó de la montaña Ay, llorele, llorele, me voy contigo, soledad Ay, cualumbraré tu ojito aunque no me diera caña Llorele, llorele, me voy contigo, soledad Ay, me voy contigo, soledad Ay, soledad y soledad Ay, me voy contigo, soledad Ay, me voy mañana, soledad Ay, llorele, llorele, me voy contigo, soledad Ay, llorele, llorele, me voy contigo, soledad Ay, yo no sé por qué motivo a mí no me puede ver Ay, llorele, llorele, me voy contigo, soledad Ay, si a nadie le pierdo que no hay mucho menos pa' comer Ay, llorele, 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 me voy contigo, soledad Ay, me voy contigo, soledad Ay, soledad Ay, soledad Ay, me voy mañana, soledad Ay, soledad